A ver, ¿alguna pregunta más? A ver. Profe. A ver, dígame. Póngase de pie, por favor. Profe. ¿Queremos ganarnos? A ver. ¿Qué tal? No, el de cita, por favor. Ahí está, muy bien. Venga el bolón. Venga el bolón. ¿No sabes por qué Tarzán ama a Chita? No, no, dígame por qué Tarzán ama a Chita. ¿Por qué? Porque es una mona. ¡Qué tierno! ¿Tiene otra taradez? Profe, ¿usted sabe qué le dice una morsa a otra morsa? No, ¿qué le dijo una morsa a otra morsa? ¿Qué le dijo? ¿Almorzamos? Profe, no, tengo otra estupidez también. Dios mío, había venido otro día. ¿Usted sabe cuál es el animal que tiene cara de verdura? A ver, no lo sabía, el animal que tiene cara de verdura. ¿Cuál es el animal que tiene cara de verdura? El cara, Coy. ¡Qué mujer! ¡Frag! ¡Tú también tengo otra raíz! A ver, sí. ¡Ah, por Dios! ¡Ay, usted no tiene mis fotos, hombre! No, no, no. No, no, no. No tengo mis siete para ser mi necesidad. Nada más. A ver, ¿usted sabe qué le dijo una papa a otra papa en plena lluvia? No, ¿qué le dijo una papa a otra papa en plena lluvia? ¿Qué le dijo? Ay, hija, nos estamos empapando. ¡Qué gracioso! ¡Te gusta, te gusta, te gusta! ¡Otra! ¡Adiós, me vaya! ¡Adiós, me vaya! Escucho, copiona. ¿Qué le dijo? Una cebolla a una cocinera. No, ¿qué le dijo una cebolla a una cocinera? ¿Qué le dijo? ¡Ay! Primero le metes el cuchillo y después te pones a llorar, cobarde, estúpida. ¡Ay, qué grado! Muy bien. Preparé con maicel. A ver. A ver, ¿alguna pregunta de gastronomía? ¿Usted sabe por qué los franceses comen caracoles? No, no, dígame por qué los franceses comen caracoles. ¿Por qué? Porque no les gusta la comida rápida. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Tú la verdad ya estás de mazo y de bebé de pecho. ¿Qué? ¿Qué? Bebé de pecho. ¿Por qué? Porque chupas y te duermes. ¡Qué muerte! ¡Sanguilarión! ¡No me vayas a enfermar del corazón! ¡Oiga, señor Jim! ¿Por qué mira así tan detenidamente a su compañera Selma? Profesor, por favor. Dígame. Por favor. ¿Qué pasó? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oye, arrojó! ¡Me hice un lado! ¿Qué pasó? Selma. ¿Qué pasó? Selma, escúchame. ¿Qué escucho? Pero ni me miras. ¿Qué oigo? Ay, te miro. Selma, besémonos. ¡Uf! ¡Besó! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Hasta que por fin te animaste! ¡Bésame! ¿Cuál bésame? ¿Qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Besémonos? No, 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 no. Un momentito, un momentito. Lo que pasa es que ayer me fui al Parque de las Leyendas y besé a monos. ¿Quiere que te bese? Busca tu jaula. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, señor! ¿Qué era? ¡Rumpió mi corazón! ¿Y algo más? ¡Vamos a la sección colmos! Yo, profe, ¿usted sabe cuál es el colmo de un canguro? El colmo de un canguro, no sé cuál es. Perder todo su dinero en la bolsa. Muy ingenioso. Sí, sí. Ese es un cuento de bachuros. Usted también parece medio guamango, señor. ¡Oye! ¡Pero es una mujer, rama! A la parte que se le ha templado, usted. ¿Le parece bueno? Profesor, ¿y es demasiado con ese señor aquí, mi querido pasa de igua? ¡Uy, uy! ¿Qué es? ¡Pasa de igua, uy! ¿Y por qué me ha llevado a igua? ¡Por negro, arrugado y encima seco! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Profesor, ¿usted sabe cuál es el colmo de la paciencia? No, 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 dígame, ¿cuál es el colmo de la paciencia? Hacer un hueco en la pared, meter el pirri-pirri-pipi-pipi-pipi y esperar a que venga un temblor para... ¡No! ¡Ay, qué colmo para más tarado, oye, mi querido jaula oscura! ¿Por qué me dices jaula oscura? Porque nadie te ve el pajarito. ¡Uy, uy, uy! ¡La casa como ya está! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bueno, cógeme ese gato negro! ¡Ya me llegó! ¡Rompe, sacerdote! ¡Vamos! ¡Vamos! A Cindy le dicen motocross. ¿Por qué? ¿Por qué a Cindy le dicen motocross? Porque se le vuelca en cualquier terreno. ¡No! ¡Uy, por su culpa, señorita! ¡De castigo a la pizarra! ¡Al trofe! ¡A la pizarra! ¡A la pizarra, señorita! ¡Sí, por favor! ¡Apúrate! ¡No llamo a la radio! ¡Ay, no, profe! ¡No es justo! ¡Ponga en la pizarra! ¡Ponga en la pizarra! ¡Heladero! ¡Heladero! ¡Profe, cómo voy a escribir heladero! ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿No puede escribir heladero? ¡Profesor! ¡No! ¡Profe, lo que pasa es que yo no sé cómo se escribe la palabra heladero, profe! ¡No! ¡No es tan fácil, tan sencillo, tan simple! ¡No! ¡Heladero se escribe como suena, hija! ¡Como suena! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Heladero se escribe como suena! ¡Ya, profesor! ¡Está bien! ¡Apúrate! ¿Ya está? ¡Ya! ¡Ya voy a terminar, profe! ¡Sí, yo sé que ya va a terminar! ¡Sí! ¡Oiga, pero! ¿Qué ha escrito usted ahí en la pizarra? ¿Cómo que? ¿Qué ha escrito, profe? Usted no me está diciendo que heladero se escribe como suena Y cuando heladero pasa por todo mi barrio Suena... ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Asusina a alguien así! ¡Ay, profesor! ¡Ay, lo ha dicho el polvo! ¿Usted? Preguntas difíciles ¿Cuál es el insecto más grande del mundo? ¡Uy! El insecto más grande del mundo ¿Cuál es? Es el hueta gigante Es un insecto que vive en Nueva Zelanda Alcanza los 20 centímetros Y pesa 71 gramos ¡Oh! ¿Quién inventó el GPS? Ahí está, no está, está ¡Ay, eso es muy nuevo! ¡Roy Heston! ¡Ah, este! ¿Quién fue el último rey azteca? Fue Cuauhtémoc ¡Cuauhtémoc! ¡Qué bien! Sí, y llegó al poder en 1520 Y fue ahorcado ¿Quién? Por Hernán Cortés ¡Cortés, Hernán Cortés! 28 de febrero de 1525 ¡Cuántas teclas! Tiene un piano ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Ay! De seis negras 52 blancas Y en total 88 Se encontrará a las tigreses del oriente Que es otra tecla ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Cuántos fueron los generales de caballería de Alejandro Magno? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No sabe ¡Fueron diez! ¡Diez! Pon la mano ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Eso por equivocarte! ¡Fueron diez! ¡Diez! ¡Dame tres! ¡Dame tres y te apruebo! ¡Me aprueba! ¡Tres! ¡Le digo los diez! ¡Lo diez! ¡No, bueno! ¡Te escucho! ¡Me veo el hombre! ¡Primero pérricas! ¡Qué rico, qué rico! ¡Me veo el hombre! ¡Está bien! ¡Pérricas! ¡Uno! ¡Especio! ¡Dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Tolomeo! ¡Tres! ¡Antígono! ¡Cuatro! ¡Dicímaco de gracia! ¡Ese era guapísimo! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Lenandre! ¡Lonato! ¡Lonato! ¡La humedón! ¡La humedón! ¡No, Ptolometo! ¡Ay! ¡El último! ¡Elizio! 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 ¡La macacetada! ¡Elizio! ¡Elizio! ¡Oiga! ¡Muento, muento! ¡Que se leen! ¡Eva, de verdad! ¡Oiga! ¡Me están! ¡Me van a reventar en liga a esta gente! ¡Por Dios! ¡Oh, no! ¡Vaya aquí una cosa muy sintética y abusiva! ¡De rápido! ¡Sobre su persano! ¡Voy a contar una vaina rápida! Porque me están esperando afuera Porque mi perro pastor alemán Está enfermo Y hay que hacerle respiración boca a boca ¿Un chacarito? Sí, un chacarito ¡Ah, chacarito! ¡Chacarito! ¡Chacarito! Dile que un manicomio allá en Venecia Un manicomio latino Pasaba un señor Cuando de repente en la pared escuchaba ¡Ocho! 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 ¡Zapazo el hombre! ¡Ocho! ¿Qué será? ¿Qué será? No podía agarrar Se consigue una escalera Y está subiendo Y la gente escucha ¡Ocho! ¡Ocho! Llega así a vueltas Y los locos le meten unos pedrones ¡Bum, bum! Y el loco ¡Pra! Y los locos ¡Nueve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido más! ¡Cállate! ¡Perdón, salí! Bueno ¡Ay, dios de estupidez! Por acá ¡Yo! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, pañera, hija! A ver, escuchemos de la fea panada ¡Escucho! ¡Escucho! Es una película de tres actos A ver, cuénteme En el primer acto Un león Quiere atacar un monito Entonces, al final El león y el monito Se van de la mano ¡Oh! El segundo acto El mismo león Va a atacar un rinoceronte ¡Un rinoceronte! Entonces El león El león y el rinoceronte Se van de la mano ¡Se van de la mano! ¡El león y el monito! ¡Certera acto! ¡Dale, el acto! El mismo león ¡Ya! Quiere atacar Un elefante ¡Un elefante! ¡Sí! Y al final ¡Al final! El león Y el elefante Se van juntos De la mano ¡El león! ¡Se van con el elefante De la mano! ¿Cómo se llama la película? No, explíqueme ¿Cómo se llama la película? ¡El gay león! ¡Oh! ¡Esto! ¿Qué? ¡Esto es muerte! ¿Por qué? Oye, disfrázame Al juez de la parada ¡Despárate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le gustó! ¡Arriba! ¡Ya está! El juez de la parada ¡La medalla! ¡La medalla! ¡La medalla! ¡La medalla! ¡La medalla! ¡La medalla! ¡Pirochito que lanza agua! ¿Cómo? ¡A ver! ¡Amen a todos los episodios! ¡Ah! ¡Está! ¡Ahí está! ¡Juez de la parada! ¡Juez de maldito! ¡Juez de maldito! Encríbete pa' la ronda, pa' la placa, pa' la chica que le gusta Vení a la autista, líquido de recortes a la chica, la cabeza, la cabeza, la cabeza